Le tengo una buena noticia, una de esas noticias que llenan de esperanza y que además ayudan cuando alguien las conoce. Originaria de Villa Morelos, Michoacán, la señora Sandra Reyes Soria, de 27 años de edad, dio a luz a dos niñas y un niño en el Hospital General Vasco de Quiroga del Issste, esto en Morelia aquí, en Morelia, trillizos, fíjese. Este es el segundo parto múltiple que se entiende en este nosocomio desde su inauguración que fue el 3 de marzo del año 2012, el de alta especialidad. El primer nacimiento ocurrió en el mes de julio del año 2013. De acuerdo con el parte médico, la madre y los trillizos se encuentran en buen estado de salud, pero bajo las atenciones necesarias en estos casos, hasta darlos de alta, sin riesgo de ninguna índole. Registrado el pasado jueves y sin complicaciones, el parto múltiple fue mediante operación cesárea la que se sometió a la derecha ambiente. Tenía 31 semanas de gestación. La primera en nacer fue una niña que registró un peso de un kilo 700 gramos con talla de 41 centímetros, pues no nació tan chiquita. La segunda, un kilo 610 gramos con talla de 41 centímetros. Y el tercero en nacer, con diferencia de 3 minutos respecto a la primera niña, fue un niño de un kilo 950 gramos. Este sí ya nació más chiquitito, con talla de 44 centímetros. Por decisión familiar, los niños ya tienen nombre. La primera se va a llamar Sofía Yamilet. La segunda, Isis Leilani. Y el niño Dilan Yaret. No me eché la culpa a mí, los nombres ya se los pusieron los papás. El parte médico del Hospital General Vasco de Quiroga, que dirige la doctora Ana Rosa Bobadilla Quintero, refiere que la feliz madre y preocupada, porque pues no es lo mismo uno que tres, se encuentra estable y convalence de su postoperatorio. Los trillizos presentan un buen estado de salud, pero debido a que fueron prematuros, están bajo los cuidados correspondientes. Esto en el Hospital del Issste, aquí en Morelia. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este lunes 27 de enero del año 2014. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Mi querido Eli López, un abrazo y muchísimas gracias por tu respaldo. Gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.